Bienvenidos una vez más Helldivers, amantes de la democracia y de la libertad, a otro video más en el canal. El día de hoy no tenemos informe de Guerra Galáctica, ya que estamos esperando a que los altos mandos de la Supertierra nos den las órdenes de cuáles serán los siguientes movimientos de los Helldivers. Pero sí, tenemos una información bastante interesante de las cuales les tengo que compartir porque se han filtrado unos planes a futuros que tiene la Supertierra para los Helldivers. Es una información realmente muy buena porque creo que va a unir mucho a la comunidad y va a hacer que esta dinámica de que toda la comunidad trabaja en conjunto se sienta cada vez más inmersiva. Estamos hablando de que se han filtrado archivos de lo que vendría a ser una próxima actualización. No se sabe cuándo llegará esto realmente, pero sí es una fuente muy confiable ya que ha filtrado otra información del juego, la cual ha terminado siendo real. Y es que en el futuro tendremos un sistema de clanes dentro del juego. Muchos se preguntarán cómo se incorporará un sistema de clanes a un juego que es enteramente PvE. Algunos se preguntarán si llegará el PvP dentro del juego teniendo un sistema de clanes. En primer lugar voy a responder la parte del PvP porque es la más simple y es que no. No va a haber PvP, ya ha sido confirmado por los desarrolladores tras muchas ocasiones. Ellos han decidido ya desde hace mucho tiempo de que el juego será enteramente PvE. Así que básicamente esta opción queda descartada. Ahora, ¿Cómo se implementaría un proyecto de clanes dentro de un juego que es enteramente PvE? Aquí es donde podemos empezar a especular un poco ya que no tenemos información oficial, pero podemos tomar ejemplos de otros juegos y al mismo tiempo podemos especular teniendo en cuenta el universo de Helldiver. En primer lugar, algo que puede llegar a suceder si es que tenemos clanes dentro del juego es que obviamente todos estemos bajo el comando de una persona o de varias personas. Y que sean estas las que decidan cuáles van a ser los movimientos de los Helldivers que estén dentro de ese clan. Por ejemplo, que puedan llegar a dar órdenes de qué planetas invadir y que sean personas obviamente comprometidas con la democracia para que las invasiones o las defensas sean mucho más efectivas. Ya estamos viendo que en esta última invasión que hemos tenido dentro del territorio de los Termínidos ha sido bastante desorganizada ya que la mayoría de los Helldivers están dispersados por toda la galaxia. Entonces este sistema de clanes puede ayudar mucho a guiar a los Helldivers que posiblemente estén un poco distraídos. Otra cosa que también puede llegar a suceder es que los clanes tengan su propio centro de mando. Ya sea una nave específica, es decir que no estemos en el destructor actual sino que tengamos como una nave aparte para el clan. O puede ser que también tengamos alguna base operacional ya dentro de la super tierra. Se sabe que en el futuro vamos a poder visitar la super tierra y tal vez sea ese el lugar de la base operacional de los clanes. Y desde ahí también incluso poder desbloquear estratagemas o mejoras. En varios juegos lo que sucede es que cuando tenemos clanes el propio equipo tiene misiones específicas. Y estas misiones dan recompensa a todo el equipo. Así que puede suceder o al menos esto es algo que se me ocurra a mi personalmente. De que dentro de Helldivers incorporen este sistema y que por ejemplo tengamos que tener cierto nivel dentro del clan. No como persona individual sino que el clan en si debería tener X nivel para que podamos utilizar X estratagema. O para que podamos acceder a X armadura o a algún arma en específico. Es decir que tengamos un nuevo sistema de desbloqueo dentro del clan. Esto obligaría a los jugadores a comprometerse más con la causa de la democracia y de la libertad. Y por último también algo que se me ocurre que puede llegar a suceder dentro del futuro del Helldiver. Es que los clanes sean utilizados para realizar las famosas raids. Es decir que tengamos misiones de más de 4 jugadores y que solamente se pueda ingresar si es que pertenecemos a algún clan en concreto. O que cualquier clan pueda participar de dicha raid. Estos serían ya eventos globales de la comunidad que se podrían incorporar fácilmente con un sistema de clanes. Este último punto si bien es muy atractivo creo que posiblemente sea el último en llegar. Ya que para eso el juego tendría que estar muy bien renderizado para que no sucedan crasheos o alguna ruptura dentro del juego. Porque obviamente albergar a más jugadores dentro de un lobby significa que el juego debería tener mucha más infraestructura. Sobre todo en servidores. En el caso de que todo esto suceda obviamente vamos a formar un clan dentro de este canal. Y todos los suscriptores que sean amantes de la democracia y de la libertad van a estar invitados. No sabemos cuál va a ser el límite. Pero obviamente vamos a intentar albergar a todos los Helldivers que quieran comprometerse con la causa. Si te gustó el video del día de hoy no te olvides de dejar un buen like democrático. Suscribirte a este canal ya que más del 75% de los Helldivers que miran estos videos no están suscriptos. Y me ayudaría tanto a mí como a toda la comunidad hispana a repartir este mensaje de la democracia por toda la galaxia. Y también obviamente es invitarlos a mi canal de Twitch donde estamos repartiendo democracia todos los días. Gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla.